Bueno pues esta guitarra es muy interesante, soy Rafa de Hombres G y estoy aquí en la fábrica de Manuel Rodríguez Guitars de mi amigo Manuel probando una guitarra muy interesante, una guitarra básicamente que está pensada para la gente que está empezando a tocar guitarra, porque no porque sea de una calidad especial más baja que otras sino la calidad de la guitarra, las maderas que ahora os contaré es buenísima, lo que pasa es que ellos han pensado mucho en la gente que empieza porque han hecho una guitarra de caja más estrecha que otros modelos y sobre todo el mástil, el mástil es comodísimo, el más pequeño más estrecho pensado para la gente que está empezando, que no tiene una sensación mucho más cómoda al tocar, pero es fantástica porque es una guitarra hecha de nogal, por eso tiene este color oscurito del nogal, la guitarra se llama, es la C11, la C11 Caballero se llama esta guitarra por eso la estoy probando yo que es un caballero, ya lo sabéis y la guitarra pues como os cuento es de nogal, la tapa es de cedro que no llega a ser tan oscuro como otras tapas de otros modelos pero es muy elegante, muy bonita, los tonos todos son parecidos por eso hace una estética muy compensada, la estética de la guitarra a mí me encanta porque los colores son muy parecidos de tapa y de caja y el mástil, la tapa es de cedro como os digo y es mástil está muy nivelado, muy equilibrado y es súper cómoda de tocar, así que si queréis empezar a aprender a tocar la guitarra este pues buscad por ejemplo esta guitarra la C11 de Manuel Rodríguez y al final la viene antes de tocar